De acuerdo con información del gobierno federal, a través del Sistema Nacional de Seguridad en Jalisco han bajado los robos de seguimiento especial a la mitad, homicidio doloso en 20% y feminicidio en 63%. En materia de víctimas de homicidio doloso, Jalisco presenta una tasa de 16.3 por cada 100.000 habitantes, ubicándose en el promedio nacional que es de 15.9 de enero a agosto del año en curso. En víctimas de feminicidio, Jalisco presenta una reducción del 63.3% en el periodo de enero a septiembre, comparándolo con el año pasado, mientras que en víctimas de homicidios la reducción es de 20% de enero a septiembre con respecto al mismo periodo de 2018. En robos de seguimiento especial a transeúnte, a casa habitación, de automóvil, de motocicleta, entre otros, la reducción es de 53% de enero a septiembre con respecto al mismo periodo, pero en el año 2018. Reportó Aldo González.